Buenas tardes, bienvenidos al programa que hacemos todos los días después del Pleno Municipal del Ayuntamiento de Alcañiz. Tenemos esta tarde aquí en el estudio Javier Baigorri del Partido Socialista, Miguel Ángel Esteban del Partido Popular y María Emilian de Izquierda Unida a Ganar. Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Y en conexión telefónica tenemos a Eduardo Horrios, Partido Aragones hasta esta semana, ahora miembro del Grupo Mixto. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Primero de todo vamos a hablar de la ordenanza. Ayer se aprobó una nueva ordenanza reguladora del agua potable y el alcantarillado. Cuéntanos, Javier. El cambio de ordenanza se debe a un cambio en el criterio marcado por Secretaría e Intervención en el sentido de que hasta ahora la regulación del suministro de agua y de alcantarillado viene hace muchos años. Pues con el cambio de la ley de contratos hace ya cuatro años pues se considera que no es una tasa sino que es una prestación patrimonial tal como viene de allá, tal como han hecho algunos municipios como por ejemplo Valencia en los últimos años. Entonces este es el motivo de que haya cambiado la ordenanza de pasar de regular la tasa de suministro de agua a que sea la prestación de suministro de agua y alcantarillado. Sí, en este punto el Partido Popular se abstuvo porque no ve claro las cuentas que se han presentado. Creemos que nos falta información, nos faltan informes para tomar una decisión tan importante como saber si va a ser más cara el agua o no va a ser más cara. No estamos de acuerdo con el modelo que se propuso, ya lo mostramos. Y todo lo que venga relacionado con este asunto pues nos crea mucho, nos genera muchas dudas, mucho que hablar y muchos documentos a los que informes, a los que presentar. Lo dicho, nos abstuvimos porque no tenemos toda la información y no creemos que este modelo sea el mejor y por ello no votamos a favor sino que nos abstuvimos. María. Bueno, yo realmente en esa comisión no estuve pero sí que me informé después con los distintos técnicos municipales y como dice Javier es un cambio de criterio porque la ley de contratos cambió. Y yo creo que el Partido Popular está confundido porque esto no va de modelos. Quiero decir, ese cambio de criterio tiene que ser, sea el modelo que sea. Por lo tanto, pues es una cosa técnica que marca la ley que hay que cambiar la manera de tener esa tasa y por lo tanto pues no nos podemos negar. O sea, las cuentas no las ha hecho, quiero decir, se hacen en una fórmula técnica. Esto no va de cómo lo queremos regular, simplemente es hacer un cambio que ya hemos, además que se hace ya con todas las ordenanzas aprobadas para el 2023. Me refiero que no es porque nos lo hayamos inventado desde este equipo de gobierno sino porque hay un criterio técnico que dice que la ley, pues hay que modificar la forma de llevar a cabo esa tasa y hay que hacerlo. Eduardo. Sí, bueno, esto sí que es cierto que es un tema jurídico, que se eliminan varias tasas y se crea esta ordenanza de prestación patrimonial. Pero lo que sí que está claro, el ayuntamiento es el que tiene, ha tenido y espero que siga teniendo la potestad para regular el precio del agua. Y lo que está claro es que las tasas, comparando la tasa anterior y comparando esta ordenanza, los precios han subido. No tiene nada que ver con la fórmula, no tiene nada que ver con el servicio, si se externaliza o no. Sí que es cierto que cuando nosotros se llevó el debate de externalizarlo, de hacerlo de manera mixta o llevarlo internalizado a la gestión, el miedo que nos planteaba es que llevado al punto que se llevara el precio del agua subiera. Claro, aunque nos encontramos que sin haber realizado todavía el pliego de adjudicación y a ver cómo se realiza todo esto, el precio del agua ya ha subido. ¿Y por qué ha subido? Pues ha subido porque se hace una estructura de costes, que es lo que nosotros no hemos visto y hemos solicitado en numerosas ocasiones. Y esa estructura de costes es lo que hace que no cuadren las cuentas con el precio actual del agua. Entonces, por eso, un poco para salvar los muebles, por decirlo de alguna manera, se ha subido el precio del agua y ante lo cual nosotros no estamos de acuerdo. Habla Eduardo de que han subido los precios por la estructura de costes. Javier, no sé si alguno quiere comentar. Efectivamente, se aprobó una estructura de costes que reflejaba cómo tenía que evolucionar el precio del agua, ha subido aproximadamente un 2,2%. En este caso tenemos que decir que el contrato en vigor, lo que suponía era un incremento de precio del agua de acuerdo al hipocee, que es bastante superior. Y aparte se han reflejado tres casos nuevos, quiero recordar, que ya se estaban produciendo. O sea, que ya los estaba prestando Acuara, pero que no estaban reflejados en la ordenanza. Eduardo, ¿decías? Sí, no, que digo que es cierto que en el contrato pone la subida del IPC, que se tiene que reflejar la subida del IPC, pero supongo que no me escucha porque al estar hablando desde fuera no me escucha. Pero le puedes preguntar a Ben en los últimos años cuántas subidas ha habido del IPC y te responderá que ninguna. En los ocho últimos años no ha habido ninguna subida del IPC. O sea, que se han seguido manteniendo porque al final la propiedad de subir o el poder subir o no subir los precios es competencia del ayuntamiento. Por eso siempre hemos dicho que esperamos que siga siempre el ayuntamiento el que marque el agua y no porque marque que el contrato que sea el IPC. La empresa ha subido el IPC, ni la hemos subido en ningún momento. Comentaba Eduardo que en los últimos años no ha subido el IPC. Este año hablabais de que sacabais este asunto. Javier, no sé si... Está de acuerdo al modelo de estructura de costes y en realidad la actualización tendría que hacerse con fórmulas. Con lo cual... Cambiamos de tema. Ayer se aprobó una declaración institucional de todos los partidos que conforman el ayuntamiento de Alcañiz para pedir al gobierno de Aragón que cubra todas las plazas de oncología y de psiquiatría de aquí del área sanitaria de Alcañiz que competen a todo el Bajo Aragón histórico. Fue una iniciativa que surgió de una moción del Partido Aragonés. Si queréis, primero Eduardo, si quieres presentar tu moción, lo que proponíais. Sí, bueno. El motivo de la moción quedaba bastante claro. Aparte viene unido también con el día que celebramos el domingo, el Día Mundial del Cáncer. Yo creo que el servicio de salud de Alcañiz, en el servicio de oncología, tiene tres plazas, de las cuales estaban cubiertas dos. Luego, debido al estrés por la carga de trabajo, pues uno estaba de baja. Otro tuvo que coger la baja médica. Hubo un personal sanitario, un oncólogo, que realizaba sus jornadas en Barbasto y venía a realizar unas de apoyo. Y lo que veíamos es que aquí se minoraba el servicio y que, bueno, todos los pacientes que desgraciadamente tienen que acudir a este servicio, pues estaban sufriendo las consecuencias. A ver, lo que solicitábamos es que el servicio de salud ocupe de manera urgente las tres plazas de oncología que hay en el Hospital Comarcal del Cañiz. Que puede pasar con muchas de las especialidades que ocurren en el Hospital del Cañiz, que por desgracia no se cubren. Pero hay que tener una sensibilidad especial con este servicio de oncología, pues bueno, porque desgraciadamente trata enfermos de cáncer y la sensibilidad que tienen que tener, pues es especial, ¿no? A la hora de María, que nos pidió también hablar del servicio de psiquiatría, de la unidad de salud mental del Cañiz, pues no nos podíamos negar. Igualmente es un servicio que está infradotado, como ocurre con muchos de ellos. Entonces, pues decidimos incluirlo también en la declaración institucional. Pues bueno, agradecer a todos los grupos que seamos capaces de ponernos de acuerdo en un tema tan importante para la ciudadanía de Alcañiz. Y al final, esto no es competencia del Ayuntamiento de Alcañiz, pero sí que creo que es importante que el Ayuntamiento de Alcañiz manifieste su queja ante la deficiencia de este servicio, lo ponga en claro ante la DGA y que, bueno, que entre todos hagamos fuerza para que el servicio de oncología esté cubierto. Hablaba Eduardo de que ellos habían propuesto cubrir las reservas del servicio de oncología y que a raíz de una propuesta de María de Izquierda Unida se había también ampliado esta moción al ser declaración institucional también a psiquiatría. Exacto. El problema de oncología, desde luego, estamos de acuerdo porque es una de las cosas que está en la calle y que todo el mundo estamos solicitando en todas las instituciones que además tienen la competencia. Pero es verdad que últimamente sabemos que desde hace una semana o por ahí los profesionales de psiquiatría también se han visto reducidos, de cuatro psiquiatras que había, a quedarse solamente uno. No es verdad que ha habido un tiempo, bueno, pues cuestiones coyunturales, perdón. Ha habido cinco, pero es verdad que se ha reducido, se ha quedado con uno solamente para toda la población y entendemos que ya que se hacía una declaración institucional para solicitar que se cubrieran las plazas de oncología, también se hiciese en psiquiatría que al final la salud mental también es muy importante y por eso se incluyó por parte de todos los grupos e hicimos una declaración institucional de estas dos solicitudes al gobierno de Aragón. Javier. Es que en el fondo es como ya han indicado tanto Eduardo como María. Está habiendo un problema para cubrir esas plazas. Me consta que el San Luz lo está intentando, pero bueno, el hecho objetivo es que al no cubrirse pues hay un problema de atención a los ciudadanos, con lo cual, bueno, pues lo que se plantea por, lo que se planteó, se aprobó por unanimidad, es esta declaración precisamente para que se consigan cubrir estas plazas. Nosotros pues nos alegramos mucho de que no hubiera debate en esta moción porque quiere decir que de verdad pensamos en los ciudadanos de Alcañiz y en los ciudadanos de la comarca. Era un tema muy importante tanto el tema de oncología, de cubrir esas plazas, como las de las plazas de psiquiatría. Todo lo que venga por ese sentido y todo lo que sea para defender a nuestros ciudadanos, creo que es muy importante que ayer todos los grupos municipales estuviéramos de acuerdo en un fin en común, que es el beneficio de nuestros ciudadanos, que son los que tenemos que proteger. Y por lo demás, pues nada más, esperemos que el gobierno de Aragón no quede en saco roto. Espero que esta declaración les llegue y tomen cartas en el asunto, pero no solo con esto, sino con otros temas que van a venir. Ayer también se aprobó el Plan Local de Igualdad. María, eres la concejal del área. Coméntanos qué contiene este plan. Bueno, por fin llegó el Plan de Igualdad Local, que nos ha costado bastante tiempo. Ha sido un mandato bastante complicado debido a la pandemia. Y bueno, empezamos este plan en 2020, en 2021, con el diagnóstico del plan, que lo hicimos a la vez que hacíamos el plan municipal, o sea, el plan del ayuntamiento interno. Y entonces, de allí salió un diagnóstico, pues que nos permitió un poco ver qué desequilibrios había en nuestra ciudad. Y ese borrador que salió, lo sacamos a debate público. Hicimos tres talleres de participación ciudadana, que tuvieron mucho éxito, sobre todo el de profesionales, el taller de profesionales, que hubo, estuvieron veintitantas personas y que estuvieron ahí tres horas o cuatro de trabajo continuo. Y de ahí, de todos esos tres talleres, tanto de la ciudadanía como de los profesionales, pues salieron 150 propuestas, de las cuales, bueno, pues el 49 de ellas se aceptaron de manera al 100%, 51 pues se aceptaron parcialmente, no porque no nos gustaran, sino porque están la mayoría, pues integradas en otras medidas, que muchas eran parecidas y que al final, pues se reestructuraba las cosas. Y otras 50 no se pudieron incorporar, entre otras cosas, porque la mayoría no eran competencia ni del ayuntamiento y otras, pues no era viable en este plan poder, bueno, llevarlas a cabo. De aquí, pues de estas 150 propuestas que se reestructuraron, salieron 43 medidas concretas, pues divididas en cuatro bloques o en cuatro líneas estratégicas que, por nombrarlos así rápidamente, pues es impulsar cambios culturales y sociales, corregir desigualdades en el ámbito laboral, combatir la violencia contra las mujeres y transversalizar la perspectiva de género en la actuación municipal. Así que todo este plan, pues va a salir a exposición pública, desde luego, y estará colgado en nuestras redes, en nuestra página web, para que tenga acceso todo el mundo. Y nada, ya ponernos a trabajar, ya adelanto que hoy ya vamos a anunciar la primera medida de este plan, que es una, es, bueno, ya anunciamos una, hoy o mañana todavía no lo sabemos, pero una de las cosas que salió en esos talleres era hacer una campaña de adicción y mujer, porque todos sabemos la estigmatización que tiene la mujer, pues en las adicciones, ¿no? Con la mala madre, la, no se ve, no se ve igual, pues que una, un hombre esté bebiendo en la, en el bar continuamente, a que lo haga una mujer. Eso es así y lo que pasa es que a las mujeres les cuesta mucho más, de alguna manera, pedir ayuda, ¿no? Entonces, esa iniciativa salió en ese, en esos talleres, que está aquí en como una medida y que, bueno, queríamos ya lanzarla este año, así que esta semana lanzamos la campaña y es la primera medida de, de estas cuarenta y tres. Javier. Bueno, pues como efectivamente ha dicho María, bueno, pues este plan salió aprobado por igualdad y ha sido fruto de todo un trabajo, tanto interno del ayuntamiento como con diferentes asociaciones, precisamente, para desarrollar lo que es el, el mandato legal que hay de desarrollar un plan de igualdad. Con esto lo que conseguimos es, es precisamente que se tenga un plan de igualdad, cosa que hacía, que hace bastante que teníamos que tener y que va a llevar el desarrollo de toda una serie de, de acciones y que va a condicionar el, va a, sí, condicionar el, el, el marcaje de pautas de la actuación del ayuntamiento en los próximos años, precisamente para cubrir actuaciones en este sector. Sí, bueno, nosotros también consideramos que era un plan necesario, necesario porque era obligatorio por ley, tenía que estar y, y evidentemente votamos a favor y, y te aseguramos que, que además, felicitamos a, a la concejal de igualdad y a todas esas personas que han trabajado desinteresadamente porque ese plan de igualdad sea el mejor que tengamos y que sea beneficio para todos. Eduardo. Pues sí, eh, prácticamente lo han dicho todo, eh, pero bueno, sí que es cierto que es un, un mandato legal, eh, nosotros pues cuando hay cosas que se hacen mal o consideramos que se hacen mal en el ayuntamiento, así lo denunciamos y lo decimos, pero creemos que este trabajo, este, este acuerdo del plan de igualdad se ha trabajado desde el acuerdo de todos los grupos políticos, desde el sacar la, la información para que participaran el mayor grupo de, el mayor número de grupos de, del ayuntamiento y así se lo hicimos saber, saber saber ayer a, a María Emilian, eh, que es la impulsora de este, de este plan, aunque sí que es cierto que es de mandato legal, pero ha puesto empeño durante toda esta legislatura para sacarlo adelante. Entonces, nosotros mostrar nuestro agradecimiento por el trabajo en equipo y, y bueno, eh, ahora ponerlo en marcha y, sobre todo, a intentar que, que la igualdad, eh, llegue desde un pinto de vista, desde un pinto de vista lógico y desde un punto de vista efectivo. Nos quedan apenas dos minutos, María, si quieres desgranarnos un poco más, ¿qué medidas efectivas van a ver la, van a ver los alcañizanos? Bueno, pues ahí, eh, hay cuarenta y tres medidas que cada, ya veréis cuando veáis el plan, que, ya digo, el documento va a estar, mmm, eh, colgado, en cada medida, eh, aparecen los objetivos, el desarrollo, la, si se necesita, eh, eh, recursos, si no, o sea, está cada medida desglosada. No sé, por, por decir, mira, te voy a decir la primera, la primera medida que sale en el plan, ¿no?, que, por ejemplo, es la de, espera, que la tengo aquí, de impulsar cambios sociales y culturales, pues, uno, el primer, la primera medida, eh, es, eh, el fomento de los deportes mixtos, ¿no?, tan importantes, ¿no?, para, para derribar esos estereotipos de género que tienen en el deporte y, bueno, pues, una de las cosas que se decía es que en las bases de subvención de, de deportes, pues, se pudiera incluir criterios que, que favorezcan la creación de equipos mixtos o que, sobre todo, los equipos que están trabajando para construir equipos mixtos en, en, en nuestra ciudad. Entonces, esta, pues, no, no requiere ni siquiera presupuesto, ¿no?, porque es poner criterios, pues, de igualdad en las bases que favorezcan, eh, pues, que nuestra ciudad, las, los clubs, eh, trabajen para hacer los equipos mixtos, ¿no?, que es algo que, que es muy demandado desde hace tiempo. Pues, con eso nos quedamos. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias a vosotros.